Black Adam ¿Qué te han aportado tus poderes? Solo dolores de cabeza Fui un esclavo hasta que morí Después renací como un dios Mi hijo sacrificó su vida para salvarme ¡Abrid fuego! Ahora no me postro ante nadie En este mundo hay héroes Y villanos Los héroes no matan a la gente Pues yo sí Mis visiones me han mostrado el futuro Tienes dos opciones Puedes ser el destructor de este mundo O su salvador La decisión es tuya ¡Detrás de ti! ¿Ha cogido un proyectil? Lo ha cogido ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Oh! ¡Oh, Black Adam! ¡You no my fresco!